¡Ey familia! Esto es Alegría del Mediodía. Comenzamos. Alegría del Mediodía. Tu programa familiar. Alegría del Mediodía. Júramelo, júramelo que si lo verás. Alegría del Mediodía. Transmitiendo desde el Cerro de la Galaxia. Desde Jalapa, Veracruz. Especialmente para ti, para todo el mundo. Un programa espectacular. Júramelo, júramelo que si lo verás. Un show espectacular. Alegría del Mediodía. Todos somos de demás. ¡Ey familia! ¡Bienvenidas, bienvenidos! La verdad que qué gustazo saludarlos como todos los días aquí en su programa Alegría del Mediodía. Hoy tenemos un grupo de súper lujo. ¡Argullo de Villaldama, Veracruz! Unos chamacos que traen un ritmo muy sabroso y que los van a contagiar de alegría allá en casita. ¡Bienvenidos! También tenemos un invitado de lujo también. Un extraordinario veracruzano. Cantante, compositor, arreglista, productor, director. Y hoy nos trae una sorpresa y nos viene acompañando. El señor Héctor Villa. Ahorita se los presentamos. También me acompaña, como todos los días, porque viene guapísima. Hoy viene encuerada, ¿verdad? Porque trae puro cuero, pura piel. ¡Ella es Judy Acevedo! Hoy viene encuerada y todos así. ¡No! ¡No! ¡Vuelta! ¡Vuelta! No voy a dar una vuelta, pero a la playa con este calorcito que está haciendo, la verdad, aquí en la capital. ¡Riquísimo! Y estoy muy... Ah, bueno, también, ¿verdad? Por ahí lo vamos a dejar. Oigan, y la verdad es que estoy muy contenta, así como ustedes, porque ya viene el puentecito, ya viene la quincena, así que... ¿Qué es eso? ¡Uy! Ah, tú todavía no sabes, tú sabes de los domingos, tú no sabes de la quincena todavía. Pero bueno, pues yo creo que están igual de felices, ¿verdad? Porque este fin de semana lo vamos a disfrutar. Recuerden que también Alegría del Mediodía pasa a las 6 de la tarde del sábado y el domingo en punto de las 4 de la tarde. Así que el día de hoy, como bien lo dijo Dani, tenemos un invitado especial y la verdad es que este grupo ustedes los van a disfrutar muchísimo. Espero que se queden con nosotros estos 60 minutos de mucha diversión y mucha alegría y es el momento de presentarles al galán de galanes. Ya lo saben, Isma, no es nuestro invitado del día de hoy porque también está galán, es otro chiquillo latoso, ¿verdad? Igual que el chaparrito de la familia, pero este está un poquito más altito, poquito, medio metro y yo creo que un poquito más. ¡Caby Guevara, bienvenido! ¡Muchísimas gracias, señoras y señores! Yo quiero decirle a toda la gente que siempre está buena pues con sus fiestas patronales y que les encantan en verdad los espectáculos de primer nivel, elenco maravilloso, vaya excelente, ¿verdad? No, 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 espectáculos que en verdad valen la pena y vaya, la alegría en su máxima expresión, pues que sea Alegría del Mediodía ahí directamente en diferentes municipios porque recuerden que próximamente estaremos. Así que ustedes, lo único que tienen que decirles es a la alcalde, a la alcaldesa, oye, por favor, ¿por qué no llevan Alegría del Mediodía directamente a sus hogares? Bueno, pues es muy fácil, ¿eh? 842-3500 también es la forma de hacer contacto, o bien si ustedes están a través de la red de redes, ahí nos localizan fácilmente, escriben Alegría del Mediodía y vamos a empezar a darle todos los mensajitos, todos los saludos que ustedes quieran. A dar lectura, ¿no? Porque de saludos, fíjense que hay un nombre que en verdad siempre lo van a escuchar cuando pongan en su playlist en la rola de felicidad de los socios del ritmo porque resulta que ahí dicen, saludos, saludos, Héctor Villa, Héctor Villa, saludos, y está con nosotros aquí Héctor Villa. ¡Bienvenido! 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 Ok, perfecto. Ok, es un placer saludar, es esta tarde calurosa y como decía esta linda. Estamos aquí contentos desde New Jersey, saludando a toda la gente maravillosa que ve, alegría del mediodía, su amigo Héctor Villa, un placer saludarle, a todos mis paisanos de Veracruz. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡No hombre, nos trae una sorpresa, nos trae una sorpresa, ¿verdad? Nos trae un video, un video que ahorita vamos a platicar. Vamos a platicar este video y lo vamos a presentar. Héctor, ¡bienvenido! ¡Bienvenido a tu casa! Oigan, pero ¿saben qué? Yo también quiero presentarle. ¡No, no, 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 no! ¡Se portó mal! ¡Se portó mal! ¡Ay, no, no! ¡Mejor no lo presentamos! ¡Se volvió a comer el lonche de los famiguitos en la escuela! ¡No, no, no! ¡Ya mejor ya se va a terminar! ¡Lo voy a mandar a hacer tarea mejor, ¿verdad? ¡Sí, sí, sí! ¡No lo presentaré! ¡Vamos a presentarlo nada más porque sí! Bueno, pues porque ya está aquí. Él viene de Estados Unidos. Ahora le va a enseñar inglés al morrito. Así que... ¡Ah! Así que estén muy pendientes con ustedes. ¡El morrito! ¡El morrito! ¡Hola, mi amigo! ¿Cómo estás hoy? ¡Hola! ¡Muy bien! Pues me dijo que en inglés. ¡Ay! ¡No es cierto! Bueno, voy a hablar como de todo el día. ¿Qué pasó, muchachos? ¡Mi mariachi! ¡Mi mariachi! ¡Aquí estamos en alegría del mediodía! ¡Disfrutando este día! ¡Miren, me regalaron mi gorra! ¡No es cierto! ¡Muy buenas tardes! Están en casita ya disfrutando de los ricos y sagrados alimentos. ¡Buen provecho! Porque hoy, en la alegría del mediodía, tenemos un grupazo. Miren, 18 años de trayectoria. Viene de Villaldama. Cuatro discos grabados. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿De qué se trata, Jefe Boy? ¡Claro que sí! Este grupazo es un orgullo tener el día de hoy aquí para que musicalmente nos pongan a bailar en casita. Señoras y señores, ¡es el grupazo... ¡Desteño musical! ¡Adiós! ¡Desteño musical! ¡Empato de la cumbia! La situación es difícil Rescatarme no puedo Porque el rostro con la amistad Me estás poniendo los tiernos Por favor, tírate Mientras que estoy hablando Junto aquí estoy Agonizando por tu amor Como indicarle al corazón Que hoy te vas Como decirle que sin ti No puedo seguir con ti Como hacer para que no Te sientan y cuentan Que desde hoy Te ayudarás junto a mí Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Es que no voy a verte más Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Es que no voy a verte más Y desde la colonia Libertad Desde yo Musical Que estoy bajando por la calle No sé dónde ir Desorientado y confundido No sé qué hacer Y lo único que hago Es pensar en ti Este corazón La grita está clamándote En mi mente Está claro que ya Hoy te vas Y mi corazón Que no lo quiere soportar Es que me hace falta Tu cariño Dime cómo olvidar tu amor Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas Cómo decirle que sin ti Puedo seguir Cómo hacer para que no Se den en cuenta Que desde hoy Ya no estarás Más junto a mí Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Es que no voy a verte más Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Es que no voy a verte más ¡Rico! 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 Muy bien, bienvenidos chicos La verdad es que estamos muy contentos De tenerlos aquí el día de hoy ¿Verdad? Ya con horas de viaje Bienvenidos a ver Dani Digo, Javi, empezamos por ahí Tantas horas Porque, digo, de pelote por acá O sea, como una hora ¿No? Un poquito más, yo creo ¿Verdad? Un tráfico Imagínate Dos horas Dos horas Pero es que también vienen ahí Con pura selfie Tranquilidad No, pues el que hay que venir Tranquilo Porque resulta que Ah, no sé si les ha pasado Pero ahora últimamente El que va manejando También va tomando selfies No, hombre ¿Qué más? No, es que tenemos que poner Una paradita ¿En serio? Pasará a tomar unas selfies No, es que sabes Que es lo O sea, la carretera Pues está un poco peligrosa Luego, ahorita no es el caso Porque es de día Pero luego está la neblina abajo ¿Verdad? Hoy que está soleado No es el caso Pero luego que está la neblina abajo Pues imagínate Estás en hasta tres horas Pero bueno, bienvenidos Cuéntanos por ahí Exactamente, lo que queremos saber Bueno, pues ustedes que están En ese instante A través de la televisión De todos los veracruzanos Pues que aprovechen Para mandarles saludos A toda la gente Que en ese instante Nos está viendo Y que los está siguiendo En todas las partes Adelante Quiero mandar un saludo Para toda la gente Que nos está apoyando Para toda la gente De la Colonia Libertad De todo el estado de Veracruz Y pues La gente que nos está viendo ¿Y tu nombre cuál es? Sergio Martínez Sergio Martínez ¿Y cuánto tiempo ya llevas en eso? Los llevo año y medio Tocando aquí con ellos Órale Pues está muy bien Adelante Acá tenemos este lado ¿Cuál es tu nombre? Gilberto Contreras López Contreras como yo Mira, nada más Somos primos Somos hermanos parientes Así como yo Así somos de Contreras Nada más No te preocupes Oye, cuéntanos ¿De dónde eres? De Colonia Libertad Municipio de Villaldama Veracruz Invitamos a toda la gente Que se ponga a ver el programa Ahí está en vivo Y que le den like a la página Efectivamente Que le den like a la página De Estello Musical En Facebook A través de YouTube Ahí está Destello Musical Así facilito Facilito Para que chequen Todo su trabajo Efectivamente Eso, saludos para alguien Saludos para mi esposa Para Yuli Para Ailín Diego Que me están viendo A través de la De la tele Muchas gracias Bienvenido Oye, pues aquí queremos Saber exactamente Si en verdad Tú dices que Haces que se retrase Todo, toda la agrupación Porque te pones a afinar Ahí o no Sí, tengo que afinar Nada más Pero esos ya son nuevos No son de los automáticos No, no Estos tengo que afinar Ah, todos Tienes que afinar No, con razón Oye, pues mándale saludos A toda la gente necesaria Que nos está viendo Bueno, quiero mandar un saludo Especialmente para Los amigos de Alto Tonga Alfredo González Raúl González En Molinos Perote También Miguel Juan Velasco Y una persona especial Mari Camacho Ella es la novia Muchas gracias Quiero darle un saludo También a toda la gente Que ha apoyado A la agrupación A las canciones Eso Inéditas Y bueno, denle Seguir a la página Alegría Alegría del mediodía Perfectamente Bueno, pues allá Aquí tenemos Oye, me lo voy a jalar Para promoción Oye, me encuentro Con Misael Bequia Que es percusionista ¿Verdad? Del grupo de estudio musical Y cuéntanos ¿Hace cuánto tiempo Tocas las percusiones? Bueno, pues yo llevo Ya un ratito de trayectoria Bendito Dios 15 años más o menos O sea que te acabas De iniciar casi 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 Apenas ayer, ¿verdad? Sí, 15 años Ya de trayectoria musical En mi persona Y con el estello musical Con estos hermanos De la música Dos años aproximadamente Dos años ¿Y cómo se trata bien? No, perfecto Saludo para mi patrón Oscar López Que precisamente está por aquí ¿Verdad? Ya te está diciendo Estoy bien Un saludo Y bueno, pues ¿Alguien más? Saludos para alguien más Claro que sí Pues yo quiero enviar El saludo especial Para el bonito Municipio de Villalama Veracruz Que siempre apoya La música de destello musical Hace unos días pasados Estuvimos ahí En el cartel De la fiesta patronal Estamos muy contentos Y bueno, el saludo Para mi esposa Para mis hijos Que en estos momentos Están sintonizando La señal de RTB Eso Gracias, Vida El bienvenido Dan y Javi Mira nada más Aquí tenemos a mi estimado amigo Que a ver, tócale Porque vean que sí Es en vivo Mira nada más Ahí está Ah, verdad Mira nada más Sí Sí, sí Es en vivo Mándale saludos a la gente Que en el instante Te está siguiendo Un saludo para todos Por todo el municipio De Villaldama Todo el estado de Veracruz Hasta donde llega La señal de RTB Que nos ven a través De Alegría del Mediodía Y pues en Colonia Libertad Para toda la familia López López Para allá Por ahí para Pati Alex Giovanni Flor Que en esos momentos Me están viendo Y para allá Un saludo a la Colonia Libertad De destello musical Va con todo Entonces nos debe de ser Oye pues bienvenido en verdad Y bueno pues Los nervios afuera Afuera los nervios Bueno pues allá ¿Quién tenemos? Otro Contreras Leonel ¿Cómo estás? Bienvenido Muy bien Gracias a toda la gente Que nos ve Por esta señal de RTB Pues muchas gracias Por habernos apoyado Para llegar hasta aquí Con la agrupación De aquí mis hermanos De destello musical Oye ¿Sí es cierto Que eres primo del morrito? A lo mejor y sí No sabemos Todos son familia Por ahí me contaban Que los primos Que de parte del papá A ver si pueden localizar al papá ¿Verdad? Porque morrito come mucho La verdad Entonces Para que le des el recado al papá ¿No? Por ahí se lo pasaremos Eso Oye saludos para alguien Saludos para toda mi bella gente De allá De los alrededores De Colonia Libertad Como lo es Altotonga Veracruz Para la familia Hernández Para mis papás Que se quedaron ahí en casita Y unas cuantas familias Hernández Que radica por acá Por Jalapa Yo dije unas cuantas novias Que tengo por ahí Dije ¡Ay! Mira nada más que atrevido Bienvenido Bienvenido Muchas gracias Ahí está Y en la batería De sello musical ¿A quién tenemos? Daniel Mejía Daniel Mejía Oye la verdad es que Se ve como que fácil el asunto Pero aquí veo que son Son diferentes formas De estarle pegando Pues la verdad es un poco difícil Sí difícil Bueno a lo mejor A lo mejor Al principio Ya después pues como todo ¿No? Pero pues aquí estamos muy contentos Muy agradecidos Por el espacio que nos brindaron Aquí para este RTV Muy agradecidos Y pues No ya saben que aquí Sobre todo pues la casa De todos los veracruzanos De todos los talentos Son bienvenidos Y ahí está prueba de ello Y platícame ¿Cuánto tiempo llevas en eso? Pues este Cinco años Cinco Cinco años más o menos Este Un poquito de trabajo Porque pues Nadie me enseñó O sea yo todo solito ¿Un tutorial de YouTube? No este ¿No? A oído A oído sí Pero este Pues echándole ganas Y brindando lo mejor De nosotros Oye y cuando hace Hace cinco años Eran los mismos elementos ¿O cuándo se han incorporado? Anteriormente yo Estuve en otra agrupación Este Con ellos Llevo dos años Pero a ti te pagan bien Entonces Este sí Pues es como todo ¿No? Como las mujeres Se van con el que más Ah caramba ¿No? Ahora resulta Imagínate nada más Con el que más Con el que mejor No Con el que mejor No es que lo que pasa Es que no No quieren compartir El número El patrón Porque luego Lo regaña Que anda compartiendo El número Al rato Vamos a investigar El número de contrataciones Porque la verdad Es que estos chicos Vienen con toda la actitud Y sobre todo Con mucho talento Y bueno pues Vamos a escuchar La siguiente rola ¿Están listos? ¿Están preparados? ¿Vale? Vamos a ver ¿Qué canción sí? El siguiente tema Es un tema inédito Del señor Jonathan Méndez Composición De aquí Del destello musical Se llama Cuando menos te lo esperas Ojalá Ojalá y les guste Cuando menos te lo esperas Para todas las chiquillas Ahí está Vamos a disfrutarlo Porque eso es ¡Alegría del mediodía! Muchas veces Yo salía a buscar Al amor de mi vida Pretendía encontrar Muchas veces Yo salía a buscar Al amor de mi vida Pretendía encontrar Pero ahora sé Que el amor llega Solo nos vemos Y nunca tiende a avisar Cuando menos te esperas Y a tu corazón Adela por sentir Una vez más Esa linda sensación Que recorre por tu cuerpo No quieres que tenga final Esa vibración Que le provoca A tus labios Cuando la vas a besar Con sentimiento Muchas veces Yo salía a buscar Al amor de mi vida Pretendía encontrar Muchas veces Muchas veces Yo salía a buscar Al amor de mi vida Pretendía encontrar Pero ahora sé que el amor llega Solo nos vemos Que no te tiende a avisar Cuando menos te esperas Y a tu corazón Adela por sentir Una vez más Esa linda sensación Esa vibración Que le provoca A tus labios Cuando la vas a besar Destello Pero ahora sé que el amor llega Solo nos vemos Que no te tiende a avisar Cuando menos te esperas Y a tu corazón Adela por sentir Una vez más Esa linda sensación Que recorre por tu cuerpo Y no quieres que tenga final Esa vibración Que le provoca A tus labios Cuando la vas a besar Destello Musical El impacto de la cumbia Desde la colonia Libertad Para ti Ay Dios mío Ay Dios mío Aquí estamos Qué grupazo Destello musical Aquí en Alegría del Mediodía Y también Este gran hombre Héctor Villa Un gran amigo Un musicazo veracruzano ¿Verdad? Radicado ya en Nueva York ¿Qué tiempo tienes en Nueva York, Héctor? Mi querido Dani Ya tengo por allá Once años aproximadamente Once años ya en Nueva York Sí Estamos allá Pues echándole muchas ganas Y como siempre Componiendo ¿Verdad? Y ahora Bueno Nos trae una sorpresa ¿Verdad? Nos traes Gracias por estas Cachuchas aquí Que nos trajiste Para todo el equipo de producción Claro que sí Ay Dios mío Para todo el equipo de producción Nos trajo Unas cachuchas Una pa' mí Otra pa' mí Otra pa' mí No Todas pa' mí Para Panchito Para Carmela Para Juanita Bueno Para todas tus novias Mis amigas No Si tus amigas ¿Ya sabe tu mamá Que tienes novia? No le digas Los niños no deben de tener novia Deben dedicarse a estudiar Echarle ganas a la escuela A portarse bien Yo sí estudio A hacer la tarea ¿Cómo que estudias? Estaba dando consejos ¿Eh? Ah sí Estaba diciendo ¿Cómo tratan a las muchachas? Puedes que haya mucho Puedes estudiar con la novia Puedes estudiar con la novia Fíjate que Héctor Ha sido un muchacho Muy enamorado Un muchacho Lo conocemos desde jovencito Y bueno Siempre Saludos para mi esposa Por si No le mandes saludos Tenemos algunos problemitas Ahí en el Face En el Face Tenemos algunos problemitas Estamos saliendo por Twitter Les comunico a todos Búsquenos en Twitter Como Alegria al mediodía O por el canal de TVMás También También Sí en TVMás No nos busquen Como este En el Face Ahorita Y no es problema De nosotros De acá De las redes De TVMás Son problemas Generales del Face Por ahí que están fallando Y bueno Una disculpa A toda la gente linda Que nos va buscando en Face Y no nos encuentra Pero en Twitter Estamos saliendo Nos dice Ray Nuestro productor Que estamos ahí en Twitter Así que búsquenos en Twitter Héctor qué gustazo Y la verdad Te felicitamos por este logro Vemos aquí en esta cachucha Que está Ray Ray Espinosa El cantante vocalista De tantos éxitos De Campeche Show Y bueno Héctor Villa ¿Qué hicieron? Platícame ¿Qué hicieron? Fíjate que estamos muy contentos Sobre el resultado Todo nació a raíz De una reunión de amigos Que es por donde Empiezan las cosas Pues a veces Extraordinarias Diferentes ¿no? Y estábamos reunidos Tocando uno de los temas De Ray Ajá Nos gustó como sonaba Estábamos en el estudio Allá en tu casa Él fue de visita Y planeamos hacer algo Que nos gustara Tratando de darle Un toque fresco Y tomamos un tema clásico De los del Campeche Una cumbia Que se llama Un poco amantes Un poco novios Y todo se fue dando gradualmente Estamos muy contentos Con el resultado Porque es una tropi romántica Con Campeche Show Acá veo que le quitaron La batería Le quitaron los ritmos Le pusieron un rinito ¿Cómo es ahora? Sí Fíjate que la idea Precisamente es para Las generaciones actuales Nosotros queremos Seguir en el gusto De la gente Durante mucho tiempo Pues han bailado Se han escuchado Las canciones De Campeche Show De Héctor Villa Con diferentes agrupaciones Pero quisimos En estos momentos Seguir siendo románticos Como tú decías Hace rato Tropi románticos Que es el contenido De la canción Son letras Que siempre tienen Un mensaje de amor Y refrescarla Con unos ritmitos Como unos loops Electrónicos Para hacer este El resultado de esto Para que se oiga romántico Pero se lo podamos Hacer llegar A las generaciones actuales Me querido Ya hicieron el lanzamiento Ya hicieron el lanzamiento De este video Así es Estuvieron en México Ya está en las redes ¿Cómo lo pueden encontrar En las redes? Sí, claro A través de En cualquier plataforma digital Está el tema Un poco amantes Un poco amantes Un poco novios El video sobre todo Es el que está ahorita Ya listo Hoy para compartir Y este Pues un saludo Les mando un saludo También a la gente De parte de mi amigo Ray Él a su vez También estaba Haciendo unos compromisos De promoción Allá por Puebla Y yo también Ya había tenido El compromiso Agradeciéndote Si le hicimos la invitación A Héctor Porque Héctor Es orgullosamente Veracruzano ¿Verdad? Él es de Pues de un pueblito Muy cerca de Sempoala Hay que decir Siempre tus raíces No No, no, no Claro Lo que pasa es que Un saludo para toda la gente Linda de Santa Rosa Veracruz Donde yo Estuve unos años De mi infancia Mi mami nació ahí Yo nací Quiero que sepas Que aquí en esta tierra Donde estamos parados Aquí en Jalapa En Jalapa Oye, muy bien Y nunca vivía aquí Más que por temporadas Cuando tocaba Con mi amigo Daniel Que veníamos a ensayar ¿De acuerdo? Sí La verdad que cuando Organizamos mi grupo Él fue de los primeros Él fue el primer guitarrista En mi agrupación Después pues brincó Se fue con Carro Show Ahí grabó Grandes éxitos ¿Verdad? Grabaste ¿Qué temas grabaste ahí Con Carro Show? Nadie como tú Nadie como tú Para entregarse así Oye, nada más Nadie como tú Además ha compuesto Pues muchos temas Éxitos como Oasis de amor No puedo vivir sin tus besos A veces por el título Uno la conoce Mejor se las cantamos A ver cómo va No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo Me hace falta Eres tú Un oasis en mi desierto La luz de la mañana Que entra por mí ¡Bravo! Hasta funcionan Igual pero con diferentes arreglos Ahí está Y grabó pues muchos Muchos éxitos Nadie como tú Y también ¿Qué otros temas hizo Carro Show? Rompe el sello Rompe el sello Rompe el sello de mi corazón Hay un tema que no Vamos a un corte Mientor Seguimos con esta plática Vamos a invitar a la gente Que habla En el 842-3500 Y vamos al corte Y pará Tenemos 10 gorras para ustedes Estamos en Alegría del mediodía ¡Ey familia! Esto es Alegría del mediodía Comenzamos Alegría del mediodía Tu programa familiar Alegría del mediodía Júramelo, júramelo Que sí lo verás Alegría del mediodía Regresamos con todos ustedes Ya como lo habían dicho Mi querido Dani Que está fallando un poquito La red en Facebook Pero bueno También estamos conectados A través de Twitter Aquellos que tengan Cuenta de Twitter Y si no pues que la sacan En este momento facilísimo Y así aparecemos como TVMás Para que ustedes nos puedan localizar Aquí tengo precisamente abierto Twitter Para mandar todos los saludos Que también nos hacen llegar A través de la línea telefónica Dice Juan Martínez de Poza Rica Felicitaciones al grupo Y a su hijo Que va a cumplir años A Juan Francisco Martínez Santiago Saludos al morrito Ayude a Daniel y a Javi Gracias A Digoberto También nos hizo una llamada Desde Alto Tonga Veracruz Muchas gracias Dice felicidades Al sindicato de músicos Por ahí de la sección 328 328 Y al grupo Por ahí Entonces muchísimas gracias Les manda saludos A su sección Allá los jefes Oye tenemos Para las 10 primeras personas Que nos llamen solicitando Tenemos unas gorras preciosas Donde viene la foto De Héctor Villa Y de Ray Espinosa Cantante de Campes Show Donde grabaron juntos El video que vamos a presentar A continuación Aquí están las gorras Las primeras 10 personas Que nos llamen ¿A qué teléfono, Judy? 842-3500 La verdad es que están muy padres Aquí tiene Dani la suya Morrito Yo ya también tengo la mía Que también la trajo En color rosa Está muy bonita Ahorita me la voy a poner Y sí, ya verdad Y tenemos en azul En negro Así que bueno Para las chicas guapas Tenemos este color Los colores que quieran Ustedes elegir Solamente que nos marquen 842-3500 Si están escuchando En otro lado Bueno, pues a lo mejor Un día se vienen a dar la vuelta Aquí a TV Más ¿Verdad? Entonces con la da 228 Vaya, hay muchas localidades Que vienen muy seguido Acá en La Paz Y qué bueno Pues vengan a dar su vuelta Y vengan por su lugar Oye Héctor Pues te queremos felicitar Por este gran logro Siempre eres una persona Muy creativa Siempre muy inquieto Siempre estás buscando Cosas nuevas Yo sé que en Nueva York Está pegando mucho la bachata Están pegando muchas cosas Muchos ritmos Hay mucha influencia Del mundo allá en Nueva York Y este tema Pues quedó muy bonito Te felicitamos Gracias amigo Me gustaría que presentaras El video por favor Claro, con todo gusto A toda la gente Le dejamos ahí A su consideración Este tema Que lo hicimos con mucho cariño Con mucho amor Con mucha entrega Arreglos y producción De un servidor Héctor Villa La voz de Ray Espinosa Y un servidor Héctor Saludos a todos mis paisanos A la gente Que colaboró en este video Amigo quiero mencionar A mi querido Waldo Romero De acá de Sempuala, Veracruz A Jerónimo Villanueva A Adrián Ballesteros Guitarista de Los Socios del Ritmo Saludos hasta allá Mi querido Tonacho A toda la gente De Los Socios del Ritmo Grandes amigos Que tengo por acá Además de grandes músicos Hermanos Que tengo la fortuna De cumplir con ellos Saludos a todos Y gracias a mi amiga Ley Padilla Que fue la que realizó El video También por allá En Tecardel, Veracruz Héctor, pues muchas felicidades Felicidades Deseamos todo el éxito Como siempre Que sigas cantando Precioso Te vas hoy para Nueva York Hoy voy a la Ciudad de México El viernes temprano Ya salgo para Trabajas el mismo viernes Salgo Sí, vamos a trabajar Saludos a toda la gente Del rancho Por allá en Pasey El rancho vamos el sábado Saludos a toda la gente Allá en Pasey En New Jersey En Nueva York Y un placer saludarlos Desde aquí Y les dejo este video Que espero que disfruten Tanto como nosotros Señoras y señores Héctor Villa Aquí en Alegría El mediodía Y esto que se llama Poco amantes Un poco novios Vamos a verlo Aquel otoño Que nos vio crecer Aquellos besos Que guardo mi piel Eras tú Eran yo Los únicos culpables Del amor Aquel intento De apagar la luz Disimulando En la habitación Mi temor Mi temor Tu pudo Primera decisión Entre los dos Un poco amantes Un poco novios Sin la rutina De sentirnos matrimonios Un poco amantes Un poco novios Un poco novios Y entre nosotros Solo un cómplice El amor Seremos Seremos Un poco amantes Para amarnos cada noche Con pasión Sin papeles Sin contratos Embriagados De pasión De apagar la luz De amanecimos Con la luz Del sol Y sin hablarnos Otra vez Ese día Ese día Ese día Eras tú Era yo Los únicos culpables Del amor Un poco amantes Un poco amantes Un poco novios Un poco novios Sin la rutina De sentirnos matrimonios Un poco amantes Un poco novios Y entre nosotros Y entre nosotros Solo un cómplice El amor El amor El amor Vaya, vaya Miren nada más Grandes personalidades Dentro de la música Y aquí están representándose En esta excelente gorra Héctor Villa Y Roy Espinosa Un poco amantes Un poco novios Ustedes la quieren ¿Verdad? Bueno, pues ¿Qué tienen que hacer? Simplemente marcar Al 842-3500 Para que se las entreguemos En sus manos Vaya Aquí está Mi estimado Héctor Villa Que viene a presentar Este excelente video Y ustedes tienen Esa excelente oportunidad 842-3500 Para que se lleven Estas gorras Que la verdad Es que están padrísimas ¿Eh? La quieres inmediatamente 842-3500 Y bueno También mandamos saludos A la gente Oye, sí Que ya se ha comunicado Con nosotros Aquí está la gorra Ahí está Miren nada más Fíjate Erika Santos Dice Desde Alto Tonga Saludos para la señora Merced Mazasantos Oscar Castro Saludos para ¿Qué? Para Juanita Que quiere la gorra Exactamente Ah, la que quiere la gorra La gorra Juanita Claro que sí Naomi Aburto Juárez De Tlapacoyan También quiere la gorra A Yuli Reyes De Haltipan También quiere la gorra Ahí tenemos Y miren nada más Ya tenemos aquí Algunas ganadoras Algunas ganadoras Así que pues Muchísimas gracias Todavía nos quedan gorras Así que marquen Ya se dieron cuenta Que bueno pues Facebook está caído Y también a través De el WhatsApp Ustedes no pueden mandar Imágenes Así que ahora sí Está como tú caído Todo caído Del cielo No, pero es el momento Donde dicen Ahora sí Ahora sí Voy a ver la televisión Digo porque siempre Están ahí metidos En la red de redes Que ahora se cayó Instagram Instagram Y Facebook Están miren Bien caídos El único que ahorita Sobrevive Es el Twitter Y toda la gente Imagínense nada más ahí Todos los ejecutivos Ahí checando ¿Cómo lo hacemos? Porque eso es una forma Un medio de comunicación Indispensable Que se nos hemos vuelto Adictos ¿Cuántas veces No ustedes revisan Su celular Para ver qué está sucediendo? El día que te cae Incluso hasta aplicaciones Que te dicen Esta semana Estuviste tantas horas En el celular Exactamente Tantas horas Le dediqué a las redes sociales Y luego por eso Se nos hace tarde Para ir al trabajo Ah, con razón Por eso no hacen la tarea ¿Verdad? Por eso alguien no hace la tarea Porque mamá Préstame tu celular Y bueno ya sabrán Pero bueno Váyanse directamente Al que está funcionando En Twitter Porque estamos ahí Transmitiendo para todos ustedes Y bueno pues miren nada más Ahora es el turno Ay yo se cayó Oye Fíjense nada más rapidísimo Y me da oportunidad Se cayó Hay una oportunidad Quiero reiterarles que estamos Pues siendo invitados A muchos municipios Porque todavía estamos a tiempo Que tú nos invites Ahí a tus fiestas ¿Verdad? Patronales Así que comunícate con nosotros 2281-7789-77 Y bueno pues yo Yo también estoy acompañándote A todas tus fiestas Las fiestas privadas Algunas fiestas patronales 15 años Lo que tú quieras Invitarme con mucho gusto A través de mi Facebook Yudia Acevedo Y bueno Ahorita el Facebook está mal Entonces que me acorda De la de Twitter Bueno pues es que me pueden escribir Mañana en Inmux A ver en Twitter ¿Cómo estás? A ver Si tú estás el fin de semana O en Yudia Acevedo Pero mejor no me escribo No claro que sí Ahí también estamos en Twitter Y bueno para que me escriban Un Inmux mañana El día que ustedes quieran Que sea su fin de semana Vamos a darle paso A la música Y la diversión Que está con todos ustedes Porque esos chavos Vienen con toda la actitud Así que vamos a bailar Vamos a gozar Porque estamos en Alegría del mediodía Dime la verdad No hay necesidad De seguir Viendo amor Todo terminó El amor murió Otra vez Cada quien por su lado Y con inspiración Jonathan Méndez Hasta la Colonia Libertad Yo me enamoré Y todo te entregué Ya me tomo a nadie En el mundo Mentiras porque Al decir te quiero No sabes a qué me refiero Y aunque me estén muriendo Por buscarte Y rogarte Te juro que esta vez Ni siquiera voy a soñarte Sería casi imposible Olvidarte Ya ni modo Pues a ti te di todo De cualquier modo Te olvidaré Si de casualidad Te veo pasar Te ignoraré Te digo adiós Pero antes de esto Debo confesar Que por siempre Te amaré Con sentimiento Para lucir Dime la verdad No hay necesidad De seguir Vigiendo amor Todo terminó El amor murió Otra vez Cada quien por su lado Yo me enamoré Y todo te entregué También como a nadie En el mundo Mentiras porque Al decir te quiero No sabes a qué me refiero Y aunque me estén muriendo Y aunque me estén muriendo Por buscarte Y rogarte Te juro que esta vez Ni siquiera Voy a soñarte Sería casi imposible Olvidarte Ya ni modo Pues a ti Pues a ti te di Todo De cualquier modo Te olvidaré Si de casualidad Te veo pasar Te ignoraré Te digo adiós Pero antes de esto Debo confesar Que por siempre Te amaré Y aunque me estén muriendo Por buscarte Y rogarte Te juro que esta vez Ni siquiera Voy a soñarte Sería casi imposible Olvidarte Ya ni modo Pues a ti Te di Todo De cualquier modo Te olvidaré Si de casualidad Te veo pasar Te ignoraré Te digo adiós Pero antes de esto Debo confesar Que por siempre Te amaré Y hasta el Totonga Veracruz Y Xoampulco Por siempre Te amaré Con sentimiento Vaya eh Hoy está buena la rola Así como que Llega al corazón Efectivamente Y conquista A las personas Que a lo mejor Nunca los han escuchado Pero miren En corto Allí están llegando Oye pues ya como Me di cuenta Que lo tuyo Es así como que La balada Pues te voy a invitar A que pases De aquel lado A que cantes Una rola muy conocida A nivel nacional E internacional Ya en muchos Si no Ella me di cuenta Que lo tuyo Es la balada Así que allá Judy Acevedo Te está esperando Pero vamos a hacer algo Si tú no te sientes así Con toda la confianza Del mundo Bueno pues entonces Decide quién Te podría acompañar Si no lo logras Hacer tú solito No hay alguien Que te pueda Dar el reemplazo ¿Quién será? A ver Vamos a poner Ya sé A la de la familia Del morrito Ah mi primazo Ah mi primazo A ver pásale Por favorcito Para el encuentro De la familia A ver pásale Por favorcito Ah sí De qué lado Ya te está esperando La familia Ay 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 Digo la familia Porque mira El morrito Y su mamá Están más que listos Para darte El abrazo El encuentro A ver mira A ver Javi Ahora sí te sientes alto ¿Verdad Javi? Mira Mira mis orígenes Pobre Una foto Porque me siento Como tan canciones A ver Pero pasen Una gorra Una gorra Para que se vean igualitos Como que ustedes No caben aquí Este Judy Javi Nada más Dejen a pura gente Pequeña Por los chiquitos Vamos a lo que nos truje A ver Acomódense por favor Acomódense por favorcito Porque es el momento De ponernos ustedes Les vamos a hacer Entrega de este micrófono Mi amigo ya también lo tiene Ahora sí giramos Para ver la pantalla Porque la rola Que viene a continuación Si se la deben de saber Ya de Es mucho Si no se la saben La bailan Si no la bailan Cantigo No se la traen la bailan Y si no la bailan Castigo No somos cerolas Mira nada más Ya mira nada Ahí está Primo Al arrancamos Si no va a venir Héctor Villa a cantar Si no va a cantar Tiene que cantar los dos Tiene que cantar los dos Tenemos saludos Saludos A ver Vamos a arrancar Y dice Uno, dos, tres Como piedras preciosas Como tibila una joya Valiosa de verdad No te escucho amigo No te escucho Si mis ojos Me mienten Si mis ojos No me encantan Tu belleza Es singular Vamos, vamos Venga, venga Tu es la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Luego te dejé Mi mujer ¿Qué? ¿Te dejé? Es el primo del barrito Es la misma Es la misma Que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Oye, qué bueno Que no se dedican A dar serenata Si nadie ¿Qué pasó? Oye, aparte Nada más lo último ¿No? Decían Eros, mira Es que queríamos terminarla Ah, ok, sí, claro Y leen como el morrito, se dieron cuenta Le cambian la letra a la canción Así pasa también con las sesiones Es así de la tabla, pero de pronto también se les olvida A veces se me olvida En mi caso lo que pasa Yo solo me dedico a mi instrumento La voz es ese Tenías que cantarle como si estuvieras En verdad, tratado de conquistar a Judea Con ratón Con ratón, digo Solera Es tan, tan Oye, y para más morritos Les estaba ahí ayudando, ¿qué pasó? Que me hiciera valer Lo que pasa es que él la compuso Oye, mejor pasen de aquel lado Porque vamos a seguir leyendo los mensajes Muchísimas gracias Ahorita van a ver como la gente los va a castigar Rapidísimo, ¿qué calificación? A ver, por ahí el staff ¿Qué calificación? Dice Héctor Villa que es 3 5, 3, 5, 4 Dice Héctor Villa que 3 5, 4 ¡Lotería! 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 Oye, salud Salud rapidísimo para Alfredo González De Alto Tonga Salud a Jonathan Méndez Alejandro Segura De La Paz Dice desde Minatitlán Salud a ¿Quién quiere una gorra? Javier Dice de Ciudad Mareo Dice saludos A la niña Jimena Monserrat Rosales Y José Gutiérrez Castellanos Felicitaciones al programa Que no se lo pierden Mira nada más Y lo que tengo aquí También son ganadores Que se llevan la gorra María Clementina Rosales Rosas También Francisco Mendoza Que quiere una gorra Y Janet Griselda Basantrejo Cerro de León Municipio de Villaldama Quiere una gorra Y también Rivelino Sánchez En la ciudad de Jalapa Una gorra Muchísimas gracias ¿Qué creen? Que ya estamos en la parte final Pero vamos a invitar a mi estimado Héctor Villa Saludos Héctor Villa Ahí está mi estimado Hasta allá Como dicen los socios del ritmo Oye entonces tú Composiste esa rola Claro que sí La felicidad de socios del ritmo Te tienen que mandar A cada uno de los saludos Esa es de Palito Ortega Esa es de Palito Ortega Oye Bueno también un tema Que está sonando hace poco Todavía por ahí Reciente Con Internacional Carro Show Que se llama La Cruda Video oficial Internacional Carro Show Lo grabamos por allá En Santa Cruz De la Sierra Bolivia Oasis de amor también Oye Héctor Y ya por último El video es todo muy bonito Del tema este Que grabaste con Ray ¿Dónde fueron las locaciones? Porque se me hacen conocidas Las locaciones Ese martes familiar Sí ¿Verdad? Sí claro Es aquí en nuestra playa linda De Chachalacas 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 Oye qué bonito Con razón El video se ve tan precioso Tan hermoso Con estas dunas De allá de Chachalacas Pues ya nos vamos ¿Quién está mañana? La quinta historia La quinta historia La quinta historia Viene mañana Desde por allá De la zona de Tuxpan Veracruz Y nos otro ganador Francisco del Arco Hernández Que acaba de marcar Y se quiere llevar A una gorra Oye Tragico Que mañana tengamos Por ahí Facebook El problema directamente De Facebook De la red social Así que bueno Pues una disculpa A todos los televidentes Pero mañana Ya esperamos Que esté así en Facebook Para que podamos Dar lectura A todos los saludos Y recuerden Que si no también Estamos en YouTube Ahí en la plataforma De YouTube Alegría del Mediodía Y también Quiero agradecer A toda la gente Que nos está siguiendo Pero en especial ¿Saben qué? Al Super Show De los Vázquez El día de mañana Vamos a poner un video Que se ha programado Pero ya con las cuestiones Técnicas de Facebook Bueno pues mañana Lo vamos a poner Para todos ustedes Que se llama Sin corazón En el pecho Donde bueno Pues siempre ha logrado Conquizar a muchos Donde quiera que ellos se paren Y recuerden Mañana en punto De la una de la tarde La quinta historia La quinta historia La quinta historia Oye Dani Si me permite Si me permite Claro Como muchos saben Aquí alrededor A los alrededores Pues estamos Recaudando verdad Algunos Algunos víveres Para el incendio Que hubo En el municipio De Banderilla En las vigas Pero en Banderilla Estamos recaudando Alimentos enlatados Agua Para que por favor Para que por favor Todos los alrededores Nos echen la mano Y podamos apoyar A nuestros hermanos De las vigas Yo quiero agradecer A mis amigos De Estellos Musical Hector Villa Por estar aquí en el programa Y mañana la quinta historia Por favor temprano Temprano Y traigan el regalo Al morrito por favor ¿Qué regalo? ¿Qué regalo? Qué bárbaro Los regalos Que vamos a tener Para el día 30 de abril Por la cuestión Del día del niño Donde muchas agrupaciones Sinceramente nos están apoyando Muchísimas Muchísimas gracias Varias agrupaciones Ya nos han traído Los regalos Que tenemos que esconderlos Porque el morrito Se los quiere quedar Pero no Para todos los niños Y todos los pequeñitos Que siempre nos están siguiendo A través de la red de redes Y que siempre vamos a estar con ellos Muchísimas gracias Porque todas las agrupaciones Pueden su granito de arena Para que eso sea formidable Para todos los pequeñitos Pues muchas gracias a todos La verdad que ya nos vamos Gracias a Héctor Villa Gracias a Destello Musical Este es el paso De allá de Villaldama Que tengan feliz retorno a Casita Que les vaya muy bien Nos vamos a ir con su música Tan bonita Gracias a ustedes Allá en Casita A toda la familia Gracias por vernos Mañana en punto a las 13 horas Esto que es Alegría del mediodía Nos vemos Y para mi buen amigo Jonathan La composición La muñequita Y para todas las muñequitas hermosas Que nos ven Desde que llegaste amor A mi vida Desde que entraste tú A mi corazón Me has llenado de alegría Me has llenado de amor Me quitaste mis temores Me quitaste mis temores Aliviaste mi dolor Es verdad que en ocasiones No hablamos Distribuimos algunas veces Hasta lloramos Pero nuestro amor Pero nuestro amor es grande Nada lo terminará Seguiremos de la mano Hasta el final Es por eso que hoy te canto esta canción a ti Explicándote amor Lo que me hace sentir Quiero agradecerte todo lo que haces por mí Yo te amo muñequita Gracias por existir Con ese movimiento Para el pareja Y los mismos La realdad o Veracruz Desde que llegaste amor A mi vida Desde que entraste tú A mi corazón Me has llenado de alegría Me has llenado de amor Me quitaste mis temores Aliviaste mi dolor Es verdad que en ocasiones No hablamos Discutimos algunas veces Hasta lloramos Pero nuestro amor es grande Nada lo terminará Seguiremos de la mano Hasta el final Es por eso que hoy te canto esta canción a ti Explicándote amor Lo que me hace sentir Quiero agradecerte todo lo que haces por mí Yo te amo muñequita Gracias por existir Gracias por existir Gracias por existir ¡Gracias!